Nacional España. Fallece un carmelita de 21 años en la víspera del Día de la Virgen del Carmen. Un joven carmelita de 21 años, que había sido admitido a un carmelo en España in articulo mortis, falleció el sábado 15 de julio en la víspera del Día de la Virgen del Carmen. Os comunicamos que esta mañana en el convento carmelita de San Andrés de Salamanca ha entregado su vida al padre, Fray Pablo María de la Cruz Alonso Hidalgo, informó en un comunicado Fray Salvador Villota Herrero, prior provincial. Pablo Alonso Hidalgo había profesado como carmelita el domingo 25 de junio, hace solo tres semanas. Lo hizo de manera excepcional, in articulo mortis, es decir, en peligro de muerte, en la iglesia del Carmen de Abajo de Salamanca. Unos días antes había sido admitido en el noviciado en una ceremonia que tuvo lugar en la habitación 615 del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y que fue presidida por Fray Salvador Villota. También asistieron sus padres, Ricardo y Mari Carmen, el maestro de novicios, el padre Alejandro López Lapuente y su director espiritual, el padre Desiderio García Martínez. Es mi deseo consagrarme a Dios y vivir en obsequio de Jesucristo. Mi enfermedad va rápida, de Dios venimos y a Dios vamos. El padre, en su infinita misericordia, me llamará pronto a estar con él, explicó entonces el joven religioso.